a la reunión en la cual estuvieron Diego Arria, la doctora María Corino Machado y el exalcalde Antonio Leder. Muy preocupado porque yo veo la finalidad de Venezuela estabilizándose. Han logrado ahí unos consejos cubanos, mantenerle a la gente más pobre un mínimo, mínimo, un sub mínimo, vital que ellos llaman. Tienen ese apoyo de Rusia, de China, se han estabilizado, ellos venían con los recursos de las transferencias, de las remesas que se les acaban, con los del narcotráfico, que no sé qué ha pasado durante esta pandemia, remesas en dólares, que era muy importante, que también se le van a acabar a Colombia un tiempo. Nosotros recibimos el año pasado 6.700 millones de dólares de remesas que llegaron especialmente de los Estados Unidos y de Europa y no sabemos qué pueda pasar este año. O si sabemos, yo daría por descontado que se pierden. Venezuela va a perder también esa fuente. Ellos tienen una situación de petróleo muy grave y también tienen complicaciones en el oro. pero yo no sé cómo hace para sostenerse. Cuando comparo con Bolivia, se muestra que Venezuela ha tenido la audacia del mal de corromper a las fuerzas armadas para mantenerlas leales al régimen tiraní. Eso es otro agravante, otra dificultad para remover esa tiranía. Para crear condiciones de removerla, yo creo que hay que mostrar espejos. El espejo es que Colombia salga bien de esta crisis. El espejo es que Colombia salga de esta crisis sin rabia social. que Colombia pueda mostrar que con las políticas sociales logra que los pobres al menos puedan pasar una crisis sin hambre. Ese es mi afán por Colombia y por Venezuela. Porque si Colombia deja crecer la rabia social, la confrontación, en lugar de consolidar la cohesión, eso nos agrava el riesgo interior de cara al 2022 y no es un buen espejo para hacer valer nuestro sistema y mostrarlo como una contraparte efectiva y positiva frente a la tiranía venezuela. O sea que Colombia tiene que tener éxito social, éxito en salud, éxito para la recuperación de la economía. Yo antes pensaba cuando decían a uno está próxima, acá es la tiranía, me atreví a decirle una vez a unos visitantes venezolanos, López, ahora que oía John hablar de todo el programa de recuperación económica, me atreví a decirle a unos visitantes venezolanos que era muy importante pensar en unas normas, por ejemplo, para que llegara la inversión o regresara a la inversión venezolana, qué norma, una garantía contra la expropiación, una garantía de estabilidad en las reglas jurídicas que podía tener al mismo tiempo una garantía de segundo grado de un banco internacional. Porque cuando Colombia en el gobierno mío daba garantías de estabilidad, la ciudadanía la creía, hicieron las inversiones. El problema es que perdió su credibilidad porque Santos lo quitó, pero no pudieron desconocernos casi 70 acuerdos de estabilidad que se hicieron con 70 empresas. Yo creo que por el temor a lo que va a suceder en Venezuela no le creería en eso. Por eso yo creo que Venezuela tiene que pensar en que si en algún momento se va a recuperar la inversión privada, requiere no solamente una garantía interna de estabilidad, sino que esa garantía esté respaldada por una garantía de segundo piso que podría ser de un banco internacional. Que el banco interamericano o el banco mundial o la corporación Andina de Fomento diga, invierte en Venezuela. El gobierno le da esta garantía y si el gobierno incumple, yo respondo porque yo soy el garante de segundo piso.